¿Quién quiere comenzar? Soy todo oídos. Adelante. Andrea. Sí, profesor, buenas noches. Gracias por refrescar mi memoria. Sí, yo lo tengo anotado de esta clase que también vi hace tiempo, de esos videos. Pero ahorita me salta una pregunta. ¿Tenemos fija una postura, pero podemos irla cambiando a lo largo de la vida? ¿O de repente por algún trauma o algo podemos cambiar? La postura existencial puede cambiar, pero solo en situaciones extremas. Una crisis, un divorcio, la muerte de un ser querido, un accidente grave, una enfermedad grave o incurable. También puede irse afinando o puede irse empeorando con la edad, con la experiencia. La experiencia puede llegar a dar tal acumulación de datos a la persona que la obliguen a cambiar su postura existencial. Pero es como... Es el caso, por ejemplo, te cuento una experiencia personal. Hace algunos años me tocó conocer a un terapeuta norteamericano en una reunión que donde él dio una experiencia, donde él dio una charla a mexicanos migrantes en Los Ángeles. Y yo me acerqué a saludarlo y a darle las gracias. Y cuando me vio, y ya platicamos unos minutos, me dijo, oye, pero ¿de qué nacionalidad eres tú? No creo que seas mexicano. Le dije, soy mexicano por varias generaciones. El que tenga predominancia de sangre criolla no me hace menos mexicano. Ay, es que yo creía que todos los mexicanos eran medio analfabetos y prietitos. En ese momento cambió su juicio. Y tenía como 60 años, ¿no? ¿Cómo es posible que a los 60 años no se haya cambiado ese juicio? Eso, no se ha dado cuenta. Porque el juicio paranoide es de los más difíciles de quitar. ¿Y el depresivo? El depresivo necesita alguien que lo auxilie. Alguien que le tienda la mano. Alguien que lo jale. Necesita alguien como en la película de Pretty Woman o en la película de My Fair Lady que le haga ver su belleza, su inteligencia, sus grandes dotes, sus grandes cualidades. Porque él solito, el depresivo, ¿de dónde se agarra? Es muy difícil sin ayuda que un depresivo pueda cambiar. Y nos dijo que más o menos se empieza a formar, ya a tomar forma a los 3, 4 años. Sí. Con los dichos de papá y mamá. A ver, la semana, la semana que, no, el miércoles, el miércoles, pasado mañana, vamos a ver cómo se forman las posturas existenciales. Ya. O sea, ¿dónde está la semilla? ¿Cómo vamos creando en nuestros hijos la semilla que puede llegar a ser un árbol frondoso que dé flor, fruto y sombra a muchas personas? O puede llegar a ser un huisache espinoso y venenoso. en donde además sabemos que son los lugares favoritos de las serpientes cascabelo. Todo depende de los mensajes primitivos que recibe. Lo veremos en detalle, pero anticipando un poco mi respuesta, son las personas, bueno, todos hemos pasado por la experiencia parenteral de que nos dicen eres muy listo, te pareces mucho a tu papá tan inteligente, te pareces mucho a tu mamá tan bonita o al revés. Eres un menso, eres un pobre cruce de pana con conejo, no sabes lo que dices, todo te sale mal, ni forma de ayuda y no hay ni cómo ayudarte. La postura existencial entonces está muy relacionada con el carácter que vamos desarrollando. con más bien que con el carácter, con la personalidad. Con la personalidad. Por eso se dice personalidad paranoide. Ah, ok. Por eso se dice personalidad maníaco-depresiva, personalidad realista, personalidad depresiva, personalidad maníaca, porque la postura existencial es lo más definitorio en la forma de ser de un ser humano. Listo. Ya está. Ya, profesor, gracias. Muy bien, Andréita. Tenemos a Jorge Luis y luego a Liz Ordaz. Adelante, Jorge, pero regálanos tu imagen, ¿no? Sí, doctor, mire, una pregunta era si pueden coexistir en la misma persona varias posturas y predominar una de ellas. es muy difícil ya en la edad, ya en lo que es la juventud, hablamos de mayoría de 21 años, pueden quedar resabios de alguna postura existencial no predominante, pero una va a ser la predominante en don, por mucho. En cambio, en el adolescente que adolece puede estar cambiando de postura existencial al menos de forma aparente e incluso dejándose llevar mucho por sus estados de ánimo. Recordemos que sobre todo en las damas el carácter en la adolescencia está muy influenciado más que en el varón por la invasión de las hormonas. Ok. Entonces, la invasión hormonal tanto en hombres como en mujeres, pero sobre todo en mujeres, hace que el adolescente adolezca. ¿Y de qué adolece? O sea, ¿qué le hace falta? Definir su personalidad. Allí puede haber revolturas, cambios, incertidumbres, caprichos, que el adolescente es prácticamente un ser impredecible, a menos que haya tenido una educación sumamente realista desde los primeros meses de su vida. Es más, desde el vientre materno, donde él haya sentido la aceptación y el calor de mamá, que lo deseó, que lo amó, desde el vientre materno, el feto lo registra. Porque el feto rechazado registra el rechazo y crea toxinas. en cambio, el fetito aceptado crea endomorfinas en el interior de su cuerpecito, aunque sea minúsculo. Y esas endomorfinas van a permanecer en él el resto de su vida. Esas endomorfinas le ayudarán a consolidar con cierta facilidad una postura realista. porque él aprendió desde el vientre materno que él está bien, que él vale la pena, que mamá expuso su vida por darle la suya a él. Bien importante. Correcto. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? No, nada más le quería comentar que también conservo una serie de diez videos de usted de las diez etapas del amor que dio en Los Ángeles y tengo guardado las diez ligas, los diez links. Ah, qué bien. Formidable, qué bueno, bueno, pues algún día espero que no muy lejano tocará con mis grupos platicarles de los diez niveles del amor para que consoliden su relación conyugal o de noviembre. Así es, doctor. Gracias. Excelente, súper. Gracias a ti. Tenemos a Luis Ordaz. Adelante, Luis. Buenas noches, doctor. Mi pregunta es muy relacionada con mi hijo Jorge Luis. con una experiencia, ¿no? En la preparatoria había ocasiones que en la materia pues me iba mal, ¿no? Con el examen y las tareas. Entonces, pues yo decía, no, pues me va a ir mal. Y yo imaginé que el profe pues tenía ahí lástima, ¿no? Y me ponía el ocho o el siete, ¿no? Entonces, llegué a tener una postura o un pensamiento sobre que, ah, bueno, si yo pienso que me va a ir mal, me puede ir mejor y como que adopté esa postura y quería hacer la pregunta ¿qué tipo sería esa? Bueno, ¿y obtuviste mejor calificación? Sí, y agarré la idea de no, pues me va a ir mal y terminaba yéndome mejor de lo que pensaba. Entonces, ya me perdí, no sé dónde quedó la bolita. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, ¿qué tipo de postura? Porque yo veía una realidad, ¿no? O sea, me fue mal en el examen, me fue mal en las tareas y decía, no, pues voy a reprobar. Pero a lo mejor por el profe me ponía una calificación mayor y adopte. Ah, ya entendí. ¿El profesor te ayudó a cambiar tu postura existencial? Sí. Sin saberlo. Pero, este, la pregunta es sobre la postura que adopté después de eso. Era de que agarré la idea de que si yo pensaba que me iba a ir mal en cierta materia, terminaba yéndome mejor. ¿Me permite opinar, doctor? A ver, sí. Yo pienso que ese es un TOC. Un trastorno. Yo pienso que es un TOC. Sí, sí, porque él está atribuyéndole este, al hecho de que él piense que le va a ir mal para que le vaya bien. Y yo pienso que ese es un TOC. ¿Qué opinas, Luis? ¿Eres obsesivo y preocupón, detallista, aprensivo? Pues, hasta cierto punto, sí, pero no tanto. Es muy curioso. No tanto como para un trastorno obsesivo-compulsivo. No, pues, más bien veía la realidad, ¿no? Mi realidad, pues, pues me fue mal en un examen, pero sí adopté esa idea extraña de que si me va mal, si pienso que me va mal, me puede ir mejor. Es que al ir, al pensar que te puede ir mejor, pues te iba mejor. Pues si hubieras pensado me va a ir mal y haga lo que haga, me irá mal, te hubiera ido mal. Pero pensaste y le diste la orden a tu cerebro, pero me puede ir mejor. Y así sucedió. La segunda orden es una orden realista. Me puede ir mejor, es realista. Y finalmente predominó la postura realista porque te fue mejor. Y yo siento, doctor, que al darle, al darle poder a la primera frase de decir me va a ir mal, él está dando poder a algo que no lo tiene. Y ahí... Y pero le dio más poder a la segunda, si te fijas. Al final sí, al final sí, porque lo estudiaba y pasaba bien. Exacto. Bien. Ok, Luis, gracias. Tenemos a Marta Cecilia y a Marifer. Adelante, Martita. Sí, profesor, buenas noches. Yo no alcancé a escribir la postura paranoide, o sea, no la supe diferenciar la paranoide con la depresiva. La postura paranoide se expresa de la siguiente forma. Yo estoy bien, tú estás mal, él está mal, el universo está mal. en términos técnicos y en términos académicos, perdón, en términos coloquiales, se expresa diciendo, yo nunca me equivoco, siempre tengo la razón, o como me dijo una vez un tipo que tenía una paranoia galopante, a ver, Juan Bosco, aprendete una cosa, yo nunca me equivoco. y dio un manotazo sobre mi escritorio y se fue. Regresó cinco minutos después y me dijo, quiero hacer una corrección a lo que te dije. Ay, dije, este cuate ya le entró al Espíritu Santo. No, ¿qué creen que me dijo? Vengo a aclararte que nunca me equivoco, pero me equivoqué una vez que creía haberme equivocado. Híjole. O sea, ni siquiera esa vez se equivocó. Ni siquiera esa vez se equivocó. Estábamos hablando de por qué sus hijas, sus dos hijas, eran lesbianas. y según él, él nunca se había equivocado en ninguna medida educativa hacia ellas y por supuesto que ellas le echaban la culpa de todo a él porque además ya había llegado a una edad en la cual su lesbianismo las había conducido a una permanente estado de amargura. porque cuando se actúa contra la naturaleza no podemos recoger sino frutos amargos. No hay manera de que la naturaleza nos perdone. Dios nos podrá perdonar si nos arrepentimos, pero la naturaleza jamás y ni eso quiso él aceptar. Es por eso era un paranoico ambulatorio, ¿no? Ambulatorio quiere decir con dos patas y que se traslada de aquí para allá haciendo daño. Bien, Marta Cecilia, ¿te quedó claro? Sí, sí, profesor y con todo el respeto que usted me merece y todos mis compañeros quisiera hacerle una corrección acerca de la palabra en latín se escribe y se dice y no cambia. escuché a mis maestros del latín que eran mi papá, un sacerdote, un doctor en sagradas escrituras, es decir, Niki, Niki Lopstad. Mi papá era director de una imprenta y siempre que salía un libro decía ya logramos el Niki Lopstad. No decía Neil, decía Niki, pero bueno, pues como todo en la vida puede tener errores de juicio, errores de conocimiento, yo tenía por ahí una falsa idea sobre el autor, pero ¿qué te parece si lo consultamos con alguien en que tenga el latín como su segunda o incluso su primera lengua? Sí, estoy estudiando latín con un profesor argentino. Muy argentino, aguas, ¿eh? Porque ellos tienen su propia pronunciación del español, no digamos del latín. Sí, 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 ajá, pero bueno, él así me está enseñando. en cada cien palabras del castellano original acentúan mal la mitad. La mitad. O se comen en otra mitad. O inventan cada neologismo, qué bueno. Yo sigo creyendo que mi papá que era, además estudió teología en el seminario de Morelia al más alto nivel, después fue profesor de ahí y siempre dijo níquil, pero bueno. Pues lo voy a lo voy a volver a consultar con él, pero a lo que yo lo voy a consultar con un lingüista que tengo por ahí de amigo. Ándale, sí, pues mejor, pero a lo que él me dice, pues es en los dos, en latín clásico y en latín eclesiástico no cambia, queda igual, es como el cero, es nada. Sí, el cero es nada, exacto. Muy bien, níquil igual al cero, correcto. Sí. Tenemos a Marifer. Marifer. Sí, profesor, hay dos posturas que no sé dónde colocarlos dentro de la clasificación existencialista que usted está comentando. No, no es existencialista, es existencial. Existencial. Una, ¿dónde pondría usted la actitud de una persona que cada vez que le dicen no puedes hacer eso, la persona dice ¿y por qué no? Y, y eso se vuelve como que un, como un acicate, como algo que lo impulsa a, pues, yo voy a ir en contra de lo que me están diciendo, ¿no? A mí me dicen que no puedo, pues sí puedo. Es postura realista. Es una. Es postura realista. Es postura realista. Y la otra es una postura, bueno, y eso me lo recordó este compañero Luis, él, por ejemplo, en la universidad, pues tenía ese pensamiento, yo mi pensamiento era, me costaba mucho, pero mucho, la carrera que yo estudié, que es computación, pero yo me propuse que la iba a sacar adelante, porque ese era, pues para mí, la forma de salir adelante, este, y, como no entendía ni jota, yo dije, no, ¿cómo hago para que las cosas me puedan entrar a la cabeza? Pues voy a ver cómo se comportan los demás, voy a sentarme como se sientan los demás, voy a observar como observan los demás y hacer como que estoy entendiendo. Y, pues, resulta que que lo conseguí, profesor, no sé qué fue lo que pasó en mi mente, que llegó un punto en el que yo decía, a ver, ¿qué pensaría, cómo resolvería este problema mi compañero Remy? Pues, yo creo que el ingeniero Remy diría esto, esto, y esto, y esto, y le atinaba, profesor, que así era, y al otro día el mismo Remy me decía, oye, hiciste muy bien tu razonamiento, ahora explícamelo, no, mejor explícamelo tú, pero, este, eso también podría ser realista, profesor, o sea, es un, una forma de, de imponerse a la, a la situación adversa que pudiera estar enfrente de uno. Solo el realista logra sobreponerse a las situaciones por difíciles que sean. Ok. Así que también es postura realista. Muy bien. Quiero darle las gracias a Amy que nos aporta la respuesta correcta con, eh, una pronunciación es la eclesiástica y otra es la clásica. Y sí hay una gran diferencia. Además, no decimos anihilar o anihilación, sino aniquilación. Y por supuesto que a mí me gusta más pues la clásica. ¿Eh? Bien. Gracias, Marifer, por, ya te quedó claro. En ambos casos, tu postura, si te pasó a ti eso, es y fue realista. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Tenemos todavía la manita levantada de Luis Freddy y de Roselena. Adelante, Luis Freddy. Doctor, buenas noches. Primero, Roselena, primero, la hasta más, por favor. ¿Primero qué? Primero, Roselena, por favor. Ah, Roselena, adelante, Roselena. Te está cediendo caballerosamente la palabra Luis Freddy. Gracias. Bueno, maestro, me vino a la mente cuando yo estaba más chamaquita, tendría de haber tenido como unos 10 años. Mi papá nos llevó a unas albercas y yo siempre tuve deseos de meterme al hondo, pero pues no sabía nada. Pero vi a una niña que traía un salvavidas y le dije, me lo prestas y me lo prestó y me fui nadando hasta lo hondo y regresé y se lo devolví y le dije, muchísimas gracias. Me dijo, no, te lo regalo. En ese momento se me vino a la mente, jamás tengas vergüenza si te dicen una grosería, si se burlan de ti y yo pienso que eso me sirvió en la vida, maestro, para salir adelante en ese momento porque muchos me decían, porque yo tuve un pie un poquito más cortito que el otro y me decían que eso sería y entonces dije, no, de aquí en adelante no me va a caber nada de eso y yo creo que eso fue lo que me sirvió que es un carácter, no lo sé, qué postura sería en ese momento. En esos momentos te cambió tu postura existencial porque decidiste que tú estás bien y que podías hacer las cosas. Ajá. Sin embargo, más adelante en este mismo apartado que estamos dedicando a este tema, vamos todos a hacer nuestro examen de cierta manera individual pero de modo simultáneo para que cada uno de ustedes conozca su postura existencial de manera más profunda, más fina y que le pueda servir más para modificarla. Ok, gracias. Por el momento sí creo que haya sido un poderoso empujón hacia la postura realista, Roselena. Ok. Sí, gracias. Muy bien. Luis Freddy, ahora sí. Hola. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches con todo el grupo. Dos preguntitas, doctor. La primera sobre lo que estaba conversando los fetos rechazados y los no rechazados que crean endorfinas o toxinas, sobre todo en los rechazados ¿se puede mediante los mensajes primitivos modificar esa postura que podrían tener desde el cliente de la madre? Sí, pero tengo que hacer una aclaración. Bueno, dos. Y esto va para todo el grupo. Este es un conocimiento radicalmente significativo para todos. El sistema nervioso central del feto capta con valor diez lo que posteriormente captará con valor uno cada caricia positiva. Ya te podrás imaginar la cantidad de caricias positivas que va a necesitar a lo largo de su vida un niño rechazado desde el vientre. para llegar a creer, para llegar a sentir la sublime experiencia del amor. Incluso este dato del diez por uno también aplica en niños y en adolescentes. En adultos tal vez pueda darse un cierto empate. Sobre todo cuando ya en la adultez o en la madurez tenemos la posibilidad de la reacción nula o de replicar con asertividad al agresor. Pero cuando consideramos que la criaturita no tiene modo de defenderse, pues la agresión y el rechazo tiene un peso tremendo si lo comparamos con el posterior nivel de aceptación que pueda tener. eso es muy importante entonces si va a costar mucho trabajo restituir lo que el bebé en el vientre materno no vivió. Ok doctor y una consulta en el tema de darles estos mensajes primitivos a los a los a los a los niños obviamente que el decirle tú puedes tú eres inteligente y el hacerlo cuando están dormidos por decir en mi caso yo cuando los acuesto les doy la bendición a mis dos hijos yo en la cabecita les digo mi amor yo te amo mucho tú eres muy inteligente tú lo puedes tú puedes hacer cosas eso ayuda doctor o es es una práctica muy saludable porque el cerebro está digamos semiapagado no está totalmente apagado porque un cerebro totalmente apagado solo en la muerte en el sueño el cerebro está relativamente encendido más que apagado entonces recibe los mensajes subliminales los mensajes subsónicos o los mensajes afectivos del apapacho de la caricia que que le estés proporcionando felicidades por esa práctica ojalá todos lo hicieran con sus con sus pequeños e incluso con con sus seres amados ya en la cama matrimonial el subconsciente lo agarra ¿no doctor? el subconsciente lo graba lo graba no lo agarra lo graba la consulta más doctor siempre he escuchado lo que decían unos amigos también ¿no? mejor si vamos a ir a un examen o hacer lo que después piensa que te va a ir mal y al final te va a ir bien esa es una postura que es una postura depresiva entiendo yo el esperar lo malo no sé es que no mira cuando uno inteligentemente espera lo malo es cuando lo malo no depende de la decisión ni de la capacidad de uno ejemplo acá en México con mucha frecuencia la indiada bueno perdón los chairos perdón por lo de la indiada los chairos cierran la carretera la autopista México Cuernavaca en sus cuatro carriles y uno nunca sabe cuándo lo van a hacer entonces a veces mi esposa ha ido a Cuernavaca esperando lo peor porque tiene que ir y qué es esperar lo peor pues tener que hacer cola cuatro horas porque la carretera va a estar cerrada pero por fortuna nunca le ha pasado y siempre ha sucedido lo mejor pero lo mejor no dependió ni de su optimismo ni de más que de la realidad en cambio en un examen de quién depende el resultado excepto cuando el profesor es un barco o es un injusto pues de ti entonces de nada sirve pensar que te va a ir mal para que te vaya bien o pensar que te va a ir bien para que te vaya bien no es cierto la postura existencial dice realista te va a ir también proporcionalmente tanto cuánto hayas estudiado porque ese resultado no depende del azar depende de ti bien ok doctor muchas gracias excelente tenemos a pati garcía alonso adelante patita hola buenas noches hola tiene que ver con lo que acaba de preguntar no recuerdo su nombre el último que hablo recomienda usted un libro sobre la ley de la atracción o no no ok no para nada es marca patito ok es psicología de supermercado ok porque no considera ese libro que haya acontecimientos que aunque los atraigas nunca habrán ocurre de ocurrir y hay acontecimientos que aunque los rechaces fatalmente ocurrirán la realidad es anterior independiente y superior a nosotros no está sujeta a la ley de la atracción la realidad depende de sí misma ok bien con eso espero haberte contestado tenemos a un último participante Alejandro hola buenas noches la pregunta que se me ocurre yo sé de gente de muy chicos el papá les decía eso es un inútil es un burro es más o menos eso se puede revertir en la persona que sufrió esos adjetivos a lo largo de mucho tiempo durante la infancia y temprana ya se lo había dicho a una de ustedes pero creo que no habías llegado sí sí se puede pero va a ser muy difícil sobre todo se puede en la adolescencia y se puede en los momentos críticos de la vida de cualquier adulto desde luego en un niño tú con mucha rapidez puedes modificar los mensajes negativos que haya recibido por ejemplo ayer tuve una sesión con una familia papá mamá y dos hijitos casi adolescentes en donde ellos dijeron lo que no me gusta de mi papá es que siempre me dice que soy un burro y le dije a ver vamos a hacer un ejercicio ve a verte en el espejo y me dices qué ves y regresó y me dijo pues vi una persona bueno entonces no eres un burro comenzamos por ahí una discusión y terminó el papá pidiéndole perdón a su hijo y el niño terminó llorando de la emoción de la reacción del papá porque porque le expliqué que las palabras matan y le dije tu hijo nunca será ontológicamente un burro pero se podrá comportar como tal si tú se lo sigues diciendo bien 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 queridos amigos pues continuaremos el miércoles con muchísimo gusto no quiero descalificar una intervención de Ricardo Méndez pero Ricardo te ruego volverla a poner cópiala y vuélvela a poner en la sesión del miércoles para poderte contestar con toda la amplitud porque hoy ya estoy a un minuto de mi hora de tope de subirme a los brazos de mi reina así que me despido de algunos le dicen el alto mando pero yo le digo mi reina muy buenas noches a todos espero escuchar su despedida y nos vemos puntualísimos otra vez nuestros 63 participantes de hoy el próximo miércoles para continuar con este apasionante tema bien buenas noches buenas noches gracias a todos gracias a todos gracias a todos a todos gracias a todos a todos a todos gracias gracias gracias